Sí, efectivamente, todos los primer lunes de cada mes hacemos la Isa de la Bandera, esto como para despertar un poco más el civismo en toda la población del departamento. Y en este mes nos tocó tocar la temática que está afectando a todo el departamento, que es el tema de la quema y el chaqueo de muchas zonas de áreas protegidas y que esto está causando un poco de pena en toda la población debido a que se está perdiendo gran cantidad de vida, tanto de la fauna como de la vida silvestre. Entonces, esto preocupa, ¿no? También estamos con un mal ambiente en todo lo que es el departamento con la contaminación de los aires. Normalmente, como decía al inicio, esto es un símbolo de civismo para toda la población y qué más civismo que nosotros defender nuestro departamento, demostrar con amor, con hechos, cuánto nos importa el departamento de Santa Cruz, daremos las quemas y por qué en vez de quemas no empezar a plantar un pequeño árbol. Esa es la idea, ¿no? De que volvamos a reforestar todas aquellas áreas que han sido quemadas, que se han perdido por los incendios. Entonces, creo que esto es un llamado a la conciencia. Cada uno de nosotros, como dijo la secretaria Paola Weber, dejemos las quemas en las basuras, dejemos de contaminar. Podemos empezar hasta con lo más sencillo. No botemos la basura en la calle. Eso también contamina el medio ambiente. Generemos conciencia con algo más pequeño y ahí vamos paso a paso generando conciencias más grandes. Y como dije hace un momento, ¿por qué no ayudar también con plantar un árbol y ayudar con la forestación nuevamente?